nosotros ya estamos aquí encaminados perfilados hoy en este 16 de julio día de las carmen saludos a todas las que lleven por nombre carmelitas vamos nosotros a rancho nuevo del carmen vénganse los invitamos gracias a manuel rodríguez quien fue que nos invitó hoy a para nosotros llevarle estas imágenes también saludamos a su señor esposa la señora araceli dávila reyes muchísimas gracias y también a don dionisio rodríguez saludotes aquí a toda la gente de la comunidad de rancho nuevo del carmen vamos a ver qué hay costumbres y tradiciones de mi pueblo vámonos peter hierro vamos a ver cómo nos va con lo aguado nosotros ya comenzamos saludando a toda la gente a todas las carmelitas ya todos los carmelos aquí los terrenos son gravientos es son gravientos bien hay bastante agua y más que nos trae atrás nos va a agarrar el agua gracias allá al señor alfredo alfredo rodríguez quien nos hizo favor de contratarnos a su señor esposa la señora araceli dávila reyes gracias señora pues estos son los caminos que ya tienen años que no los transitan no los circulan ahora estamos entrando acá por este lado de la tapia se puede entrar también acá por el lado del río de aquiles por estos otro lado pero nosotros vamos encaminados por este otro lado que es un cuarto un poco el terreno es el terreno más duro y aquí y aquí vamos aquí vamos aquí están los caminos estrechos estrechos pero son caminos seguros y luego ustedes pueden observar cómo está todo muy verde lo adornan los gatuños lo adornan los nopales lo adornan al zacate pero qué bonito huele a rancho no hay como el rancho de uno y ahí está rancho nuevo del carmen digo rancho nuevo del carmen y hasta se les alegra el corazón y hasta ganas dan de abigotarse una buena cerveza la de su gusto o la de su preferencia o un buen taco pero no un taco de ojo sino un taco de frijoles con lentejas aquí estamos ya arribando su tinaco su tinaco elevado aquí está harvard la high school vea qué bonito ahí viene el agua mire no crea que le miento vea el agua vea la tormenta cómo se avecina nos va a poner una felpa pero sabrosa y nosotros aquí vamos caminando pura blanca pura vaca blanca para de lejos divisarlas pura vaca blanca y ahí viene la tormenta ahí viene rancho nuevo del carmen para el mundo saludando a las carmelitas ya los carmelos a las carmelas ya los carmelos felicidades hoy en su día a toda la gente que son originarios de este de este ranchito mire qué bonito ahí está la iglesia aguas con los gatunos que ya nos vieron aquí estamos pasando este vadito este arroyito con calma para no atascarnos estamos llegando ya estamos arribando vean arroyito cómo vienen limpiecitos limpiecitos recordando los tiempos mozos recordando los tiempos mozos saludando a la familia rodríguez aquí de esta comunidad de rancho nuevo del carmen ahí vamos llegándole ahí vamos quién vive aquí a ver díganme quién vive aquí están alegres oigan nomás ahí está la gallina negra para hacer hechicerías ahí está la gallina negra para hacer hechicerías vea el campo vea el campo qué bonito esto esto es la comunidad de rancho nuevo del carmen ahí está su lienzo vea ahí está el lienzo vea ahí viene el agua ahí va bueno agua porque aquí está un joyo hondo ahí está el joyo hondo y ahí viene la tormenta ay qué bonito qué bonito lo bonito rancho nuevo del carmen oiga también viene el arroyito para lavarme las patas para que se me aflojen los espolones y se me quite lo las grietas de los talones los que no las grietas oye qué bonitos también grietas con eso me rasco la espalda parecen lijas lijas aquí está sembrado miren ahí vamos seguimos el camino seguimos el camino bueno pues ahí usted puede observar si se alcanza a ver la cúpula de la capilla o de la iglesia en honor a la virgen del carmen gracias a Manuel Rodríguez a la familia Rodríguez aquí de la comunidad de de rancho nuevo del carmen qué huele viejón a la señora Araceli Dávila Reyes esposa del señor Manuel quien nos hizo favor de contratarnos para llevarle dice Chago grávame mi rancho los nopales las gallinas negras para los embrujos las gallinas ponedoras y no ponedoras miren qué bonito están acomodando la piedra Aida sí bonito órale oiga hay muchos carros vean nada más hay juegos oiga esto está bonito está pintoresco bueno pues aquí estamos nosotros ya llegando está la la santa misa ya les ganó el rancho 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 ya no quiero sufrierte no nos dejes caer en la tentación el rancho ya no ya no ya no Ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Como hermanos en Cristo nos damos un signo de paz. Amén. 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 que quita el pecado de luz, de hechosos los invitados a la cena del Señor. Pueden sentarse y los que van a conmulgar, por favor. Para que se pongan aquí los que van a conmulgar. Gracias.